amigos estamos a punto de salir de reynosa ya viene la motito bien cargada y bueno nos vamos a dirigir en esta primera etapa de la ruta hacia victoria así que acompáñenos en esta aventura amigos vamos a recorrer todo el estado de tamaulipas en un par de días qué tal amigos muy buenos días el día de hoy estamos empezando una nueva ruta un viajecito largo con destino hacia el estado de jalisco estamos en este momento en reynosa tamaulipas estamos acabamos de salir hace un poco y bueno vamos a agarrar carretera para cruzar todo nuestro bello estado vamos a hacer este viaje hacia jalisco y lo vamos a dividir en varios días de de recorrido en nuestro primer día vamos a llegar hacia la capital del estado vamos a llegar a ciudad victoria acamparemos a las afueras de de la ciudad y posteriormente en el día siguiente estaremos avanzando con rumbo hacia san luis potosí donde nos quedaremos también si dios lo permite en otro camping cerca de creo que el municipio se llama mezquitic algo así la verdad nunca lo hemos visitado así que bueno vamos a aprovechar la oportunidad para dar esta ruta de varios días por varios estados de nuestro país de nuestro hermoso país así que los invito a que nos acompañen en esta aventura amigos que se va a poner muy interesante si quieren saber acerca de alguno de los destinos de los costos de los campings etcétera con toda confianza pueden preguntarlo en los comentarios seguimos ya estamos en san fernando tamaulipas acabamos de entrar al municipio hace unos cuantos kilómetros este es uno de los municipios más grandes de de nuestro estado es bastante extenso y mayoritariamente rural vamos a aprovechar para cargar un poquito de combustible bueno acabamos de cargar un poquito de combustible 4.4 litros de reinosa hasta este punto cien pesitos porque acá la gasolina ya está en 22 30 en reinosa estamos acostumbrados a que la gasolina está un poquito más económica más barata por ser frontera obviamente ya venimos llegando a la inspección militar que está aquí a las afueras de de san fernando vamos a parar un poquito aquí más adelante para para descansar hasta ahorita todo tranquilo buen día vamos a parar un poquito y descansaremos ese camioncito así revísenlo bien si lo van a hacer un ratito para comer amigos estamos ahorita en jiménez tamaulipas llegamos aquí a este el comedor que se llama la cabaña nunca habíamos tenido la oportunidad de probar su sazón así que bueno el día de hoy vamos a degustar los alimentos aquí vamos a probar el sazón del comedor en la cabaña recomendados más cerquita de ciudad victoria nos falta solamente no sea alrededor de una hora hora y media máximo creo yo para poder llegar a a la capital del estado donde vamos a pernoctar esta noche así que bueno parece que el lugar donde nos vamos a quedar está muy bonito eso es un camping privado no lo conocemos y vamos a conocerlo falta falta poquito el clima pues gracias a dios está favorable 95 kilómetros hasta victoria el clima está favorable está está soleado no se ve que vaya a llover lo malo es que pues hay mucho mucho viento y a los que viajamos en moto de baja cilindrada sobre todo el viento nos limita un poquito la conducción si hay que manejar con cuidado cuando hay bastante viento porque bueno al menos aquí en esta parte del viento puede ser tan fuerte que casi casi te te saca de la carretera si no si no estás atento al camino que te va brillando te va haciéndote a hacia al lado y en un descuido puedes terminar ahí aunque siempre digo que es mejor ahí que acá etcétera pues ya estamos en victoria amigos estamos finalmente en ciudad victoria acabamos de llegar acabamos de llegar hace unos minutos y pasamos a comprar algunas cositas que nos faltaban un poquito más de agua unas sandalias porque olvide las mías y algunas cositas más ahí para para botanear en la tarde ya estamos cerca de de llegar al lugar donde vamos a acampar que es a las afueras de la de la ciudad la capital del estado no está tan grande de victoria perdón es una ciudad pequeña así que pues no nos tardamos mucho en en atravesarla y llegaremos al lugar del camping del día de hoy en este nuestro primero día en este nuestro primer día de ruta en nuestra travesía hacia el estado de jalisco así que amigos síganos acompañando que bueno bueno amigos ya estamos llegando a la que se supone es la zona de camping aquí nos dice que es la entrada que es un glamping sabes cuál es la diferencia entre un glamping y un camping si se supone que el glamping es como que como que tienes comodidades según según lo que entiendo a veces aquí creo a ver vamos a ver dónde es y aquí qué pecs supongo que vamos para allá bueno amigos esto es la entrada al camping vamos a ver qué onda dónde nos podemos poner y a registrarnos supongo no sé ahorita preguntamos a ver qué pecs amigos ya hemos llegado al lugar donde vamos a hacer moto camping está esta tarde bueno aquí apenas es la tarde está muy agradable el lugar y bueno acabamos de llegar hace un momento aquí en este las instalaciones se ofrecen diversos servicios hay servicios también de glamping hay conexión eléctrica internet y también agua helada caliente y alberca pero ahorita nosotros lo que más vamos a hacer es instalar el camping así que seguimos listo amigos ya hemos instalado nuestra casa de campaña bueno ahora vamos a descansar un poco en lo que resta de tarde estamos sumamente cansados ha sido una ruta de más de 300 kilómetros 330 aproximadamente cómo se siente la copilota cansada y con calor sí está bastante bastante caliente la temperatura amigos así que bueno vamos a descansar un rato y más tarde nos daremos con y 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 ya en un ratito más vamos a pasar la noche pero es un lugar muy tranquilo hay suficiente espacio para hacer camping tienen también lo que son camiones para para acampar completamente equipados a lo mejor en la mañana le damos un recorrido para que para que lo puedan ver tienen piscina por supuesto electricidad luz está completamente equipado para disfrutar de una buena acampada entonces es un lugar que sin duda les recomendamos amigos y pues les agradecemos mucho por habernos recibido aquí en el restaurante y glamping del rancho san gilberto y 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 que así van a tratar a todos los que vengan aquí. La verdad es que, bueno, en teoría, en pocas palabras, nos chiflaron demasiado trayéndonos café y pan. Y aparte nos trajeron luz para que pues pudiéramos mirar mejor y no estuviéramos batallando. Pero hasta el momento somos los únicos que estamos por el momento acampando. Y pues han sido unas personas muy amables. Y por otra parte también nos sentimos muy cómodos. Esperamos pasar una bonita noche. Sí, es muy cómodo el lugar. Y bueno, lo único que van a lograr es que volvamos. Y hasta ahorita nos están quedando muchas ganas de volver. Amigos, muchas gracias por ver el video. Los invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook. Si les gusta el contenido, consideren suscribirse. Nos ayudarían mucho con un like y comentando. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!